Mañanitas que canta el rey David A los muchachos bonitas se las cantamos ¡Más reacción! Mira, ya los pajarillos cantan la luna ya ¡Amigo! ¡Arabao! ¡Ara sí! ¡Bomba! ¡Camila! ¡Camila! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chiquitibum bombita! ¡Qué bonita! No, no la acerques porque se quema ¡Bravo! ¡Muchachas que canta el rey David! A los muchachos bonitas se las cantamos Despied Más reacción Mira Ya los pajarillos Cantan la luna ya Ahora vivo Ahora va Camila Camila Fuerte el aplauso Chiquitibum bombita Que bonita No la acerquen porque se quema Ya pade el ojo A ver Bravo Gracias por ver el video